Bien, estamos tratando de entender qué es la derivada de una función. Primero lo vimos y lo pudimos entender como la línea tangente, la pendiente de la línea tangente a un punto en el trazo de la función. Es la pendiente, la indicación, en la tangente que pasa por un punto específico de una función. Por lo tanto, si la función es una línea recta, la pendiente es única y el valor no cambia y es ya la derivada de esa función lineal. Para una función no lineal, podemos ver una curva de la función como una sucesión de puntos, todos únicos. Bueno, cada punto, si lo imaginamos como una curva que pudiera ser parte de un círculo, un segmento del perímetro de un círculo, de la circunferencia, cada punto entonces tendrá un radio al centro de ese supuesto círculo. Y perpendicular a ese radio y ese punto pasa a una línea tangente. La inclinación de esa línea tangente será la derivada en ese punto de la función. Eso es cómo lo podemos deslumbrar, cómo lo podemos imaginar generando imágenes pisamentales, otras ángulas en algunas veces. Otra forma de definir la derivada de una función a partir de esa misma definición gráfica es a partir del límite de esa misma función, y así lo expresamos como el límite de la función, no es una función racional, f de x, ya el valor en un punto de la función, a una distancia, ya la escuché por ahí, masache, a una distancia del punto donde debemos conocer la inclinación, o pedir, si la derivada, menos, si es menor, menos el valor de la función en ese punto, en f de x, dividido entre la distancia que separa esos dos puntos. Pero esa distancia no es el punto, es una línea o una longitud variable, h. Lo que nos interesa es la distancia al punto entre este y este. Quiere decir que tenemos que reducir la distancia al mínimo posible. h se reduce al mínimo valor posible, numérico, y el número más pequeño posible, numérico, ¿cuál es? cero. Entonces, cuando la distancia a una longitud de h tiende a cero. Es la definición, es otra definición de la derivada de una función. Entonces, como escuché, no sé si han estudiado, pero sí se acuerdan. Dicen que lo que bien se aprende no se olvida, entonces parece que lo estamos aprendiendo bien. Lo estamos haciendo parte de nuestra cultura. Eso es cuando aprendemos algo. Lo incorporamos a nuestra forma de ser y de actuar. Somos diferentes a como éramos antes, de aprender, ¿no? Bien. Esa sería la derivada de una función fd más h, de una función fd más h, de una función fd más x. ¿La función es fd más x? Bien. Es decir, es igual a y. Decimos que y es un valor que está en función de x. Entonces, podríamos decir que la derivada de esa función, la cual representamos de esta manera, la derivada de la función fd más h, de una función fd más h, de una función fd más h, de una función fd más h. También la podemos representar como h, de una función fd más h. Entonces, la derivada de una función fd más h es y' de x. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Quién sabe qué queda ahí? Es y' de x, que es igual a f' y' de x. Esa es la función fd más h. La derivada de una función fd más h es igual a y. No. La derivada de una función fd que es igual a y, se define como la derivada, como y' que es igual a f' de x, que es igual a el límite de fd más h, y no sé fd entre h cuando h tiene la cera. A veces, a veces, hay relaciones de funciones entre dos funciones diferentes. Dos cantidades que cambian cuando cambia una tercera, x. Podríamos decirte, este... Podríamos tener otra función fdx, que es proporcional a fdx, pero dado que es proporcional quiere decir que no es idéntica, no es igual. Es en algo diferente, si es proporcional, es que quizá cambie de manera diferente el valor de gdx cuando cambia fdx. Fíjense que ambas funciones están en función de x. Por eso es que fdx es y, y el valor de x cambia cuando cambia x. Y aquí lo que diríamos sería que el valor de gdx, que podría ser zeta, ¿sí? zeta podría ser igual a gdx, y gdx a su vez depende de y, ¿bien? Pero varía, digamos que es, no depende del valor de y, sino tres veces el valor de y. Entonces, el triple de y. Si eso fuera así, ¿cuál sería la derivada de gdx? ¿Cómo podríamos escribir la derivada de esta función? Si esta función es igual a esta función, ¿cuál sería la derivada de esta función? Pues dependería de la derivada de esta otra función. ¿Sí? ¿Sí? La derivada de esta función es esta. Lo que podemos hacer es sustituir esto acá, para gdx, ¿bien? Y eso podríamos decir que sería entonces el límite, cuando h tiende a cero, de tres veces f de x más h, menos tres veces f de x, entre h. Eso sería entonces g' de x, la derivada de la función gdx, la derivada de zeta. Entonces, la derivada de zeta es igual a la derivada de gdx, que es igual al límite de f de x, a tres f de x más h, menos tres f de x, entre h, cuando h tiende a cero. Bien. Es lo mismo que decir que entonces gdx, g' de x es igual a tres f' de x. De esta manera entonces podemos generalizar, podemos generalizar que para una función cualquiera que depende de otra función, la derivada en función de x, es igual a f de x, que es igual a f de x, que es igual a f de x. Fíjense que el coeficiente está saliendo del límite. Sería entonces a por d x, d x, no, a d, d x, por a, no, aquí llamos a a, d f de x. Decimos que podemos sacar el coeficiente de la función, lo podemos sacar de la derivada. El coeficiente multiplica la función es lo mismo que si el coeficiente multiplica a la derivada de la función. El coeficiente multiplica la función, el coeficiente multiplica a la derivada de la función. El coeficiente multiplica la función, el coeficiente multiplica a la derivada de la función. El coeficiente multiplica a la derivada de la función. Ok, veamos si eso es cierto. ¿Cuál sería la derivada de la función de x? de 17 seno de X tenemos una función 17 seno de X que es igual a 17 seno de X ¿ok? ¿cuál sería la derivada de esa función? 17 seno de X perfecto sería 17 coseno de X porque sabemos que la derivada de X es el coseno de X si podemos extraer el coeficiente de la función para calcular la derivada entonces primero determinamos, decidimos calculando la derivada de la función seno de X que es coseno de X y luego la multiplicamos por el coeficiente que es 17 igual puede ser 24, 58 80 millones lo multiplicamos luego por el seno de X o por el coseno de X en la derivada eso es cuando tenemos una función que depende de donde proporcionalmente de una segunda función o puede ser que sería o puede ser que sería por la derivada de una función multiplicada por una cosa por un coeficiente constante ¿qué sucede si ahora lo que tenemos en la relación entre dos funciones pero la relación aditiva la relación aditiva de las funciones? por ejemplo la adicción de funciones tendríamos f de X más f de X es la adicción de los indicadores esta adicción sería igual a una por ser africión nos interesa saber cuál sería la derivada cuando dos funciones que se suman cuál sería la derivada en la adicción de X de f de X más de X más de X sabemos que la derivada de la función es el límite cuando H tiende a cero de esta diferencia de la diferencia de la función de un punto a una distancia de un punto a una distancia de un punto que nos interesa la función de la derivada menos ese punto en Y entre la distancia a la que se encuentra la distancia a la que estamos aproximando ¿cuál sería entonces el numerador de ese cociente cuando se adicionan dos funciones para determinar la derivada de esa adicción de dos funciones? pues uno podría suponer que podría ser f de X más H más g de X más H que sería el primer término es un binomio el número de un binomio el primer término del binomio de f de X es f de X más H el segundo término es f de X ¿y qué me falta? ah por cierto más g de X o sea sea la adicción de estos dos puntos y la distancia a la adicción de estos dos puntos sea bonito tal vez sea cierto tal vez sea cierto pero para que sea más cierto tendríamos que agregar esos binomios qué es lo siguiente que tenemos que hacer para que sea más bonito un mosquito antes que se muera que se muera que se muera y eso pues hoy yo lo sí sé lo que puede transmitir un mosquito si es que cuenta con algún si se ha convertido en un gestor de alguna enfermedad infestocontante bien ok ¿qué puedo hacer ahí? por ejemplo con el binomio del segundo término de este nuevo binomio menos f de X más que de X ¿en qué se transforma eso? sería el límite cuando H tiende a 0 de y más algo como eso para eliminar los corchetes de f de de X más H más G de X más H menos menos por f de X menos G de X entre H luego lo que puedo hacer es es ordenarlo cosas parecidas con cosas parecidas sería entonces el límite cuando H tiende a 0 de F de X más H luego menos menos F de X menos más G de X más H menos F de X todo entre H y entonces ¿qué es lo que veo ahí? esto que es la derivada de F de X el componente de la derivada de F de X y este es el componente de la derivada de F de X todo entre la misma longitud H en dos palabras puedo transformarlo en dos dos límites de dos funciones sería entonces el límite cuando H tiende a 0 de F de X más H menos F de X entre H más el límite cuando H tiende a 0 de G de X más H menos G de X entre H ¿bien? aquí le voy a ver un paso porque voy a posponerme primero algo la veo como un denominador entre estas dos cocientes pero llámese la regla de que el límite de la suma de dos funciones es igual a la suma del límite de esas mismas dos funciones entonces aquí me ahora un paso nada más no lo escribí porque ya lo habríamos visto cuando vimos las propiedades de los límites de las funciones ¿bien? ok esto entonces me lleva a la siguiente regla que la derivada de la suma de dos funciones finalmente es igual a que a la derivada de f de x más la derivada de x de g de x esto sale de aquí no salió de la manga esa es nuestra conclusión que sería la regla para la adición de funciones entonces llevamos dos reglas la regla para la relación entre dos funciones cuando son proporcionales entre ellas y la regla para la adición de funciones ¿qué sucede si en lugar de tener la adición de dos funciones tengo la diferencia de dos de funciones diferencia restas sustracción salud no eso no no sé cuál sea la derivada de una salud salud bien ok sería entonces no f de x más g más g sino más bien f de x menos g de x bueno recordamos que la diferencia es equivalente a la suma de un número positivo y un número negativo si la suma era la suma la suma de números reales donde uno de los dos números es menor que cero y el otro es mayor y el otro es mayor recordemos que los números reales son todos los números positivos negativos y el cero a diferencia de los números naturales los números naturales son solamente los números positivos son los números con los que contamos cosas salvo el dinero si lo contamos también en ratito lo pintamos con los rojos en cuanto a habilidad en matemáticas podemos hacerlo por números negros verdes amarillos astuos no discriminar la matemática es no discriminar bien si eso fuera cierto entonces ¿cuál sería la derivada en función de x de f de x menos g de x sería entonces la derivada en función de x de f de x menos la derivada en función de x de g de x recuerden que también podemos escribirlo así podemos escribirlo este en rojo que está en rojo también lo puedo escribir como que la derivada en función de x de f de x más g de x es igual a decíamos a lo puedo poner también como la derivada de x más la derivada de x de la función g esto es exactamente lo mismo recuerden que lo puedo escribir con una derivada como d de x si depende de x o la puedo escribir como f' de x como de otra manera puedo escribir como y' si f de x es igual a y entonces puedo decir que y' o la derivada de y más la derivada de g sería igual a esto a la derivada de la suma de las funciones pero también es para el caso de la diferencia o la resta de dos funciones ahí tenemos entonces las tres formas las que podemos escribir la suma o la resta de la derivada de funciones o la suma o la resta de la derivada de un polinomio de una función polinomio bien ya que estamos hablando de funciones polinomicas cual será entonces la derivada la derivada la derivada de un polinomio de x de 5x cúbica menos x cuadrada más 6x menos 14 ¿cuál es? 5 por x es 5 por 3 ¿cuánto es? a ver 5 por 3 ¿cuánto es? 15 15 entonces la derivada de esta función sería 15 ¿15 qué? x cuadrada menos 2x 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 más 6 vamos a hacer formales menos 0 es igual a esto como se da cuenta es pan conmigo ok entonces esta es la regla para la adición o diferencia de funciones vimos allá cuál es la regla para el producto de una función por un coeficiente o un número constante pero cuál será cuál será la regla no para la adición de funciones así sean funciones activas menos f de x sino para el producto de funciones ¿cuál será para f de x por g de x cuál será la derivada en función de x para f de x por g de x ahí cuál será imaginemos un momento que como ejemplo se trata de la derivada f de x de x de x la derivada de x por x cuadrada si esto fuera si esto fuera cierto entonces diríamos que es la derivada en función de x de x por la derivada en función de x de x cuadrada ¿cuál es la derivada de x igual a 1 por la derivada de x cuadrada 2x vamos a poner este lado aquí está la igualdad esto es igual a 1 por 2x pero x por x cuadrada ¿qué es? esto es igual a la derivada de x de x única y esto es igual a 3x cuadrada por lo tanto esto no es cierto 3x cuadrada no es igual a 1 por 2x porque 1 por 2x ¿qué es? 2x 2x no es igual a 3x cuadrada punto quiere decir que ahí la regla no es esa pero no se ahora en el mapa que cae si la regla de la suma de la derivada de la suma de funciones es la suma de sus derivadas si la derivada de la resta de funciones es la resta de sus derivadas la derivada del producto de funciones debe ser el producto de sus derivadas no no es cierto es una falacia entonces ¿cuál es? ¿cuál es la derivada del producto de dos funciones? tendríamos que tratar de aplicar aquí bueno tratar de aplicar esto en la definición de derivada vayamos entonces a retomar la definición de derivadas de límite cuando h tiende a 0 de ¿cuál es la función? f de x por f de x cuadrado f de x por g de x entonces sería f de x más h por g de x más h menos f de x por g por g de x es el segundo punto es el primer punto es el segundo punto a una distancia h ¿bien? bueno y eso se ve se ve complicado a lo mejor lo podemos ver de una manera más simple ¿en qué casos usamos esta relación para obtener información sobre algún fenómeno que dependa del producto de dos números? pues si nos vamos a geometría de primaria podríamos tal vez entenderlo y hasta un día de primaria podría entonces resolver esto pero como aquí en el niño de primaria vamos a tener que resolver nosotros el modo ¿bien? por ejemplo podría ser el área del rectángulo el área del rectángulo que tiene una longitud f de x de largo y una longitud g de x de ancho ¿cuánto sería o cuál sería f de x más h? aquí ya tenemos el segundo término de este binomio aquí tenemos un binomio el primer término es f de x más h por f de x más h y el segundo término es f de x por g de x que sería esta área que es f de x más h f de x más h sería alargar esta longitud sería alargar esta longitud y entonces tenemos que g de x ¿qué es? g de x más esta h alargar esta longitud es decir este sería el área del rectángulo grande entonces esto es f de x más h y esto ¿qué dijimos? ¿qué es? g de x más h ¿se acuerdan cuando vimos para las las opciones para las series en lugar de ver son los números vimos gráficas cuando hicimos el ejercicio de los circulitos la edición de 1 más 2 más 3 más 4 hasta n bueno es una reflexión mirada una visualización en imágenes del numerador de este cociente ahí está sería como esta área dividida entre estas dos longitudes h y h por cierto h tiene que ser igual extendemos la longitud de f de x la misma magnitud que la longitud de g de x si no no funciona este es un modelo gráfico de entonces este cociente llamemos entonces ahora a esta área de g de x por f de x a llamemos al área de g de x más h menos g de x o sea esta h más h por f de x llamemos la b que esta la cual es h que es el lado corto y el lado cual es f de x nos queda esta otra área que sería h por cuanto es esto g de x más h a esta la llamamos c ¿cuál es entonces la diferencia en área entre el rectángulo grande pongamos lo que sería el rectángulo imaginemos todo rojo pero no lo voy a poder pintar todo rojo porque en esta sección se me atraviesa el rectángulo pequeño que este va a ser el rectángulo todo verde ¿cuál es entonces la magnitud del área a a a a a que va a ser igual la diferencia de a sería la diferencia respecto al rectángulo grande es b esta diferencia la diferencia entre el rectángulo a y el rectángulo grande abc el rectángulo grande va a ser el rectángulo grande es a más b más c todas las áreas el rectángulo a es igual su área es b más c la diferencia es la diferencia es b más c simplemente si pasamos esto al otro lado de esta relación y bueno entonces entonces ¿cómo podríamos expresar el área roja b más c b más c ¿cómo la puedo expresar? sería f de x es nada más de aquí a acá sería entonces a sería igual a f de x no, perdón p no, es p más c ¿cómo así? p más c para que no estaba soviado igual a f de x por g de x más h menos g de x más g de x g de x más h por f de x más h menos f de x ¿bien? es el área b más c veamos c es g de x más h por esto que es f de x más h menos f de x f de x más h f de x todo esto menos f de x me deja h entonces ya tengo el área g de x más h por h pero no estoy poniendo h estoy poniendo esto menos esto me da h ¿sí lo bien? ok y arriba hago lo mismo f de x que sería de aquí acá esto es f de x para el área b por ¿cuánto es esto? h pero también otra vez ¿cuánto es h? g de x más h menos g de x o sea le estoy restando este pedazo ¿sí? a ver le estoy restando este pedazo así para obtener la longitud de h lo ponemos aquí h es igual h de a no no h de a h de de c h de c es igual a decíamos ¿para qué? no decíamos g de x más h menos g de x ahí está ¿bien? esto sería h ¿bien? y esta sería la otra h y esta pero la otra sería h de c y sería h de b ¿no? h de b ¿cuánto es? sería f de x más h menos f de x ¿ya? para que no nos perdamos no salió de la manga salió salió del rectángulo ¿bien? de esa manera entonces llegamos a este polinomio que entonces sí le puedo aplicar la regla de la suma de límites de funciones ¿bien? la regla usando la regla de la suma de límite de funciones llevo entonces a que el límite de cuando h tiende a cero haciendo que sería de esto más esto ¿sí? sería entonces el límite de f de x por g más h menos g de x entre h menos menos más 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 este más de aquí el límite cuando h tiende a cero de de que de que de x más h por no si si por f de x más h menos f de x entre h h ¿ok? y de ahí que veo el límite de f de x por g de x más h menos g de x entre h más el límite de g de x más h h por f de x más h menos f de x entre h bien para el primer límite ¿qué es esto? la función y esto la esa es la primera vamos a decir la primera función pasa que ya ha pasado mucho tiempo mucho tiempo esta la canción para llegar acá bien tenemos el producto de la función de f de x por g de x y aquí tenemos otra de f de x y esto ¿qué es? la derivada de la segunda función f de x es la primera función y g de x es la derivada de la segunda función entonces el primer límite o la derivada la derivada en función de x de f de x por g de x es igual a f de x o sea la primera función por la derivada de la segunda función y resolviendo este límite no va a ser todo el ejercicio para tomarnos tiempo ya que tiene la voladora este resolviendo el segundo límite voy a llegar finalmente a que este segundo límite va a ser la segunda función por la derivada de la primera función y esa es la regla esta es la regla de la derivada la derivada del producto de dos funciones me faltó cerrar el ejercicio después me estaba yo perdiendo ahí está la derivada del producto de dos funciones es el producto de la primera función por la derivada de la segunda la primera función por la derivada de la segunda más el producto de la segunda función por la derivada de la primera esta es la regla general para obtener la derivada del producto de funciones ok ¿cuál será para terminar para terminar el día de hoy ya tenemos aquí la adición de funciones la diferencia de funciones el producto de funciones ¿cuál otra operación aritmética de funciones nos da el cociente de funciones ¿qué sucede para el caso del cociente de funciones de funciones de funciones de funciones sería entonces la derivada ¿cuál sería la derivada de la distribución de x de f de x entre e i a a a a a a Gracias. Para esto tendríamos que usar otra vez la definición de límite, la definición como límite de una función a la derivada. Y sería entonces algo así como esto. F de X más H entre G de X más H menos F de X entre G de X, todo dividido entre H. Voy a ahorrarme aquí varios pasos. Los voy a compartir luego en este grupo de ejemplo. En el cual aplicando el básico medio similar a este, llegamos a la definición de que la derivada función de X de F de X entre G de X, o sea el cociente de dos funciones, se define como G, la función G, por G, la derivada de F de X, la derivada de la primera función, menos la primera función por la derivada de la segunda, entre el cuadrado de la segunda función. Y esta es otra regla, la otra de la que nos faltaba, para el cociente de funciones. Es la derivada de F de X, es la derivada de F de X, o sea el cociente de F de X, o sea el cociente de F de X. La forma breve sería que la derivada de función de X, la derivada de función de X es igual a que la derivada de función de X es igual a la derivada de función de X. Y es igual a la derivada de función de X menos F de X por G prima de X entre G de X al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que el cuadrado va en toda la derivada de X. No es el cuadrado de X, es el cuadrado de la función. El cuadrado de Y vamos a hacer así. ¿Bien? ¿El cuadrado de Y? No es una otra parte, ya que acabé. Ok. Bien. Entonces, ah, que se oye. Ahora sí se oye. la derivada del cociente de dos funciones pongamos la derivada de que es que sería imaginemos la primera función es Y la segunda es Z Y y Z dependen de X la derivada de esto es igual a sería Z por Y' menos Y por Z' entre Z cuadrado son dos funciones en la cantidad Y la cantidad Z que dependen de la cantidad de X pensando en voz alta porque tendría que revisar todo el desarrollo teórico y ponerlo a prueba el comportamiento de los gases el volumen de un gas depende de su temperatura o de la temperatura en la que se encuentra como cambia la temperatura cambia el volumen del gas pero también depende de la presión y la presión también depende de la temperatura entonces el volumen de un gas depende de la temperatura y la presión de un gas depende de la temperatura la temperatura sería X o sea el volumen y la presión de un gas dependen de la temperatura es decir tenemos dos funciones el volumen y la presión de un gas que depende de la temperatura del gas si quisiéramos estimar la derivada de la temperatura la derivada de la proporción entre el volumen y presión de un gas ambos dependen de su temperatura y entonces la relación la derivada de esta relación se está definida con la regla de porción y usted pensando en voz alta tiene que ver si los gases se comportan de acuerdo a esto si sé que se depende de tres cantidades el comportamiento de un gas temperatura volumen y presión y están relacionados en eso es decir el volumen esta cantidad y esta cantidad cinta se relaciona con una tercera que es x y x sea la temperatura y podría ser el volumen cuando aumenta la temperatura aumenta el volumen y este también varía la presión entonces si esto fuera cierto entonces la derivada de la proporción volumen presión sería la presión por la derivada del volumen menos el volumen por la derivada de la presión entre el cuadrado de la presión ¿sí? de ahí de ahí a través de otro posto y a todo de esta forma para tratar de entender si es cierto que hay fenómenos en la naturaleza cantidad fenómenos que se pueden medir con cantidades con números que se estén relacionados tres dos de ellos con un tercer ¿podría ser también en el régimen de lluvias la temperatura y la cantidad de sol que se estén en el lugar sí ahora que estamos en la temporada de inundaciones de la ciudad de México ante por la lluvia pues no se inunda la ciudad se ha inundado la ciudad la ciudad partes de la ciudad se han visto cubiertas por unas buenas cantidades de agua se está rellenando el lago de Texcoco por cierto no eran dos recuerden un lago dulce y un lago salado pero luego llegan los europeos y se van a secar ¿de qué depende el comportamiento de las líneas? es un fenómeno bastante más complejo de hecho una forma de pensar de empezar a tratar de entender es usando ecuaciones diferenciales precisamente porque además son fenómenos multivariables dependen de más de una variable de X de Y y de Z de X de Y y de Z ¿de qué depende la precipitación de la cantidad de agua que se precipita? depende de la cantidad de agua que se evapora ¿y la cantidad de agua que se evapora ¿de qué depende? primero de la cantidad de agua disponible ya sea aquí o en otro lugar porque además se mueve las masas de agua gaseosa se mueven en la atmósfera pero en cierta siempre dependería de la temperatura si la temperatura de evaporación no de preocupense cuando sea temperatura de ebullición temperatura de evaporación del agua a presión de una atmósfera ¿cuál es? pero la temperatura de ebullición de los líquidos y de evaporación de los mismos depende de la presión de la presión atmosférica en este caso ¿y la presión atmosférica ¿de qué depende? de la temperatura también entonces otra vez la presión depende de la temperatura y la temperatura de ebullición y la evaporación depende de la temperatura o sea son dos cantidades cantidad de agua evaporada y presión atmosférica que dependen de la temperatura ¿y la temperatura ¿de qué depende? inicialmente la temperatura sobre la superficie del planeta Tierra ¿de qué depende? de la incidencia de la radiación solar visible por cierto inicialmente porque también tenemos ahí un fenómeno cuántico viene la energía luminosa la luz blanca ilumina la superficie de la Tierra y parte de esta energía luminosa se absorbe por la materia en la que está formada la superficie de la Tierra y otra parte se refleja de la parte que se absorbió parte se reemite como infrarrojo y el infrarrojo ¿qué es? calor por lo tanto al emitir calor hay una contribución de energía que modifica el valor de la temperatura bienvenidos al mundo real de las ciencias atmosféricas ¿qué influye en el comportamiento de los ecosistemas? mis queridos biólogos por eso es que debemos entender muy bien el cálculo diferencial nos faltan algunas reglas que seguiremos viendo en las siguientes clases por hoy acabamos